El sol rayando arriba de la garita En los maizales el sol extiende su luz Ya se reflejan los rayos en el campo Ya se reflejan en el bordo de la cruz Y esto va con mucho cariño Para mi lindo Boshi Grande Desarrollando arriba de la garita En los maizales el sol extiende su luz Ya se reflejan los rayos en el campo Ya se reflejan en el bordo de la cruz La canto a Boshi pueblo donde yo nací Su gente buena y amable de corazón Mi Boshi grande pueblo que yo tanto quiero Mi Boshi grande tierra de donde yo soy Orgulloso haber nacido en Boshi grande Bellas cañadas y sus meredas también Por sus montañas de andar nunca me canso Y por sus campos que de niño me pasé Y un saludo para toda la gente que radica en Alabama Tenesí, Atlanta y hasta Chicago El 15 de mayo es la que nos manda a Boshi grande Quince de mayo fiesta de San Isidro Patrón del pueblo donde se le hace un fiestón Hay un buen baile, fútbol y las carreras Procesión grande de pueblos de la región Orgulloso haber nacido en Boshigrande Bellas cañadas y sus veredas también Por sus montañas de andar nunca me canso Ni por sus campos que de niño me pasé Que me despido y acabe mi canción Viva mi Boshigrande pueblo que amo yo Viva mi Boshigrande les mando un saludo Su gran amigo Lucho Pérez les cantó